Bueno y como todos los días lunes analizamos las noticias que vinculan a Chile en el ámbito internacional y esta vez vamos a hablar del presidente Gabriel Boric que ha arribado durante esta misma jornada a la ciudad de Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Él va a ser uno de los primeros mandatarios que va a hablar, que va a dar este discurso ahí en el salón principal que se encuentra en Manhattan donde fue recibido ahí por la embajadora justamente en las Naciones Unidas, también por mandos militares que se encuentran en el lugar. ¿De qué va a hablar el presidente Boric con quien ya se ha reunido en la ciudad de Nueva York? Y también algunas polémicas que han desatado sus intervenciones. Se lo queremos consultar a nuestro periodista Rodrigo Sánchez, enviado especial justamente ahí en Estados Unidos. Te vemos ya Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Meganoticias Mundo. ¿Cómo te va Pablo? Muy buenas tardes. Te saludo desde la sede de Naciones Unidas, donde durante esta jornada el presidente Gabriel Boric participó, podríamos decir, de la previa de lo que vamos a vivir durante la jornada de mañana con la edición número 79 de esta Asamblea General de Naciones Unidas. Hay varios eventos paralelos y uno de ellos es la llamada Cumbre del Futuro, donde se buscó por medio de distintos diálogos con líderes mundiales llegar a ciertos consensos en cuanto a la reforma de instituciones internacionales tan importantes como Naciones Unidas y también una agenda común en materias multilaterales, también, por supuesto, equidad de género, medio ambiente. Podríamos decir que es la proyección de la llamada Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y Chile es uno de los países, por supuesto, que suscribe a este acuerdo y el presidente Boric participó en este diálogo que se dio durante esta jornada. Por supuesto, también deslizando una crítica que el mandatario chileno en varias oportunidades ha planteado la necesidad de cambiar las reglas del juego en Naciones Unidas y puntualmente refiriéndose al poder de veto que tienen las llamadas superpotencias en esta instancia. Recordemos que en su momento el Estado palestino intentó integrarse por medio de un requerimiento a esta instancia multilateral, pero el poder de veto de Estados Unidos en su momento frenó estas intenciones, algo que el mandatario chileno recogió durante esta jornada para hacer una reflexión en el Pleno de Naciones Unidas frente a otros líderes mundiales. Te invito a que revisemos parte de las declaraciones que entregó el presidente Gabriel Boric con su crítica al funcionamiento de Naciones Unidas y la necesidad que él plantea de avanzar en un sistema que se actualice a los tiempos que estamos viviendo. Desde Chile les digo con frustración pero también con esperanza que si no hemos hecho lo que debemos para construir un mundo mejor todavía estamos a tiempo para hacerlo. Y eso requiere cambiar nuestras instituciones. Las Naciones Unidas están hechas en la forma de un mundo que ya no existe. El 2024 no es 1945. Lo hemos visto en diferentes casos en donde un país u otro, según el conflicto geopolítico, veta una resolución, por ejemplo en el caso de Palestina recientemente con el veto de Estados Unidos o anteriormente lo hace Rusia respecto a algún otro conflicto, si es que no le gusta esa resolución. Pero sucede que el mundo ya no es así. Y que estos países no debieran tener derecho a veto y que el Consejo de Seguridad, en el Consejo de Seguridad no está representado el mundo como es hoy. Claro, para que se entienda ahí, las Naciones Unidas es este organismo internacional que está donde participa justamente la gran mayoría de las naciones del mundo, tiene más de 190 países, se crea después de la Segunda Guerra Mundial y tiene un organismo que es sumamente relevante que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde se vela por la paz a nivel internacional, pero es donde se analiza justamente el tema de las guerras, de los conflictos a nivel internacional. Este Consejo lo integran todos los países, pero hay solamente cinco miembros que son permanentes, es decir, que no van rotando, que son los cinco grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, China, Rusia, el Reino Unido y Francia. Y solamente estas cinco potencias tienen el derecho a veto. Por eso cuando se discute muchas veces una resolución, un país que no le guste lo puede vetar y ahí se genera un gran problema y esa es una de las grandes cosas que se quiere reestructurar, Rodrigo, en este evento justamente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahora te quería consultar también por el tema de la reunión que sostuvo el día de hoy, ahí la estamos viendo con el presidente del Estado palestino, Mahmoud Abbas, que ha generado también algunas ronchas aquí por parte de la comunidad judía. Sí, Pablo, de hecho la comunidad judía en nuestro país planteó que con este encuentro bastante simbólico y coherente también de alguna forma con lo que ha expresado en varias oportunidades el presidente Gabriel Boric, nuestro país está eligiendo una suerte de bando en relación al conflicto puntualmente que se vive en la franja de Gaza y que esto podría traer problemas diplomáticos. Es parte entonces de un comunicado que emitió durante esta jornada la comunidad judía en nuestro país. Por su parte el mandatario chileno valoró este encuentro, apoyó nuevamente la causa del Estado palestino que precisamente es la que impulsa el propio presidente del Estado palestino, Mahmoud Abbas y además hizo un llamado también a detener el fuego, también a la entrega de los prisioneros, hizo su crítica también a Hamas y por supuesto también a Israel en relación al conflicto que se está viviendo puntualmente en la franja de Gaza. Es parte de la agenda evidentemente que se va a abordar en el marco de esta cumbre en Naciones Unidas. Es un conflicto recurrente dentro de los diálogos que se dan entre los líderes mundiales, así también como lo que está ocurriendo con Rusia y Ucrania, que es otro de los puntos en agenda. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llegó también con una propuesta de paz que le ha entregado a varios representantes de Estados en el mundo. También se ha planteado que se le va a entregar a los candidatos presidenciales para las elecciones de los Estados Unidos. Kamala Harris y Donald Trump es parte también de lo que se ha hablado durante esta jornada en los pasillos de la sede de Naciones Unidas. Y fíjate además, Pablo, que si bien es cierto el presidente Gabriel Boric en un comienzo no estaba al menos en su agenda asistir a esta edición de la cumbre de Naciones Unidas, finalmente él adhiere, decide llegar hasta Estados Unidos por una invitación en particular que le hizo el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y también el presidente español, Pedro Sánchez. Un evento paralelo que es una cumbre contra el extremismo y la desinformación que se va a realizar durante la jornada de mañana, donde el presidente Boric también tendrá una importante participación. Y quiero marcar un último contraste para cerrar, Pablo, la agenda del presidente argentino Javier Milei, que fue el único mandatario en el marco también de estos diálogos que se dieron en la cumbre del futuro que marcó su posición contraria a adherir a este acuerdo, planteando que es un acuerdo totalitario. El presidente Milei ha marcado sus diferencias, sus distancias, también ha hecho un gesto a la comunidad israelí en Nueva York, es la sexta vez que viene a los Estados Unidos Javier Milei, y evidentemente él tiene un contraste muy fuerte en relación a la agenda puntualmente que impulsa el presidente Gabriel Boric. Veremos si existe algún encuentro informal en los pasillos de Naciones Unidas, porque no está contemplada una bilateral entre ambos mandatarios, bien sabemos que no se ha concretado, de hecho un encuentro establecido entre los presidentes de Chile y Argentina todavía, pero veremos si dentro de las próximas horas se da la oportunidad de que ambos se saluden o tengan algún diálogo al menos, de manera informal. Sí, Rodrigo, algo brevemente ahí, antes de que te vayas, sé que tienes otras misiones que cumplir justamente allá en Nueva York, pero es consultarte por el discurso que va a dar mañana el presidente Gabriel Boric, él está convocado en la pauta de la tarde, son tres jornadas donde hay sesión en la mañana, sesión en la tarde, donde los presidentes, los líderes internacionales van dando sus mismos discursos, al presidente Gabriel Boric le toca en la parte de la tarde, y justamente va a hablar poquitos minutos después que el presidente de Argentina, Javier Milei, y otro que también es muy esperado que es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. ¿Se ha hablado algo de qué va a contener el discurso del presidente Gabriel Boric? ¿Se va a enfocar más en el plano internacional? ¿O como muchas veces lo hacen los mandatarios, de hablar más de Chile, de su país, en torno al contexto internacional? Lo que se ha planteado, Pablo, es que el discurso va a estar fuertemente enfocado en la necesidad de respetar la democracia a todo evento, la defensa de los derechos humanos, y como es tradicional, el énfasis del presidente va a estar puesto también en los conflictos bélicos que se viven en el mundo, y también en frenar de alguna manera los autoritarismos, es parte también de lo que se nos ha planteado en las últimas horas, es muy probable que existan referencias nuevamente, porque el año pasado también existieron en relación a estos importantes temas, la guerra entre Ucrania y Rusia, lo que ocurre en la franja de Gaza, pero sobre todo el respeto a la democracia, considerando también la posición contraria que se ha marcado en muchas oportunidades, desde los gobiernos progresistas a los gobiernos que han sido un poco más autoritarios, o que tienden a ser más de derecha dura. Entonces probablemente va a haber algo de eso dentro de la intervención del mandatario, que como tú bien señalas será en la tarde de mañana, cerca de las 6 de la tarde hora chilena, así que estaremos muy atentos por supuesto al mensaje que entrega el jefe de Estado chileno en esta tercera participación ya en la Asamblea General de Naciones Unidas. Exacto, le sumaría a lo mejor también el tema Venezuela, probablemente puede ser uno de los tópicos importantes, y también la crisis climática, que sabemos que es un tema relevante también para el gobierno chileno. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por este reporte, quedamos atentos a las nuevas informaciones y también al discurso que va a dar mañana entonces el mandatario chileno. Que estés muy bien, un abrazo grande. Que estés muy bien, Pablo, mañana hablamos, que estés... Un abrazo.